¡Wow! Así que todo dice que tiene que ver con el ego del día del juicio. Tendrá poder para hacerlo. Bueno, ha habido una lucha de poder recientemente también con la oficial de WWE, Sonya Deville, quien se encontró en un combate titular contra Bianca Belair. Y lo que vamos a presentarles es lo que pasó inmediatamente después de que Sonya fracasó a lograr la cuenta fuera del árbitro. ¡Aquí está la ganadora y todavía! ¡No, no, no! Hay agua aquí por todas partes, está todo mojado. Yo no perdí. Vamos a reiniciar este combate sin conteo fuera. Bianca Belair se está aprovechando al máximo. No va a ser un combate justo. Sonya Deville puede cambiar las reglas en cualquier momento aparentemente. ¡Se lleve a cero a las costillas! ¡Directo a la espalda, descalificación! Aquí está la ganadora como resultado de una descalificación. No, 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 no. Ella hizo trampa primero usando un objeto ilegal con su cabello. Yo solo nivelé las cargas con otro objeto ilegal. Vamos a reiniciar este combate sin conteo fuera y sin descalificaciones. Segundo cambio de regla. Carmela y la reina Selena ahora se han metido en el asunto. ¡Bienca Belair golpeada, exhausta! ¡De cara para Deville! ¡Y ahí va la reina Selena cayendo! ¡Cármela para afuera! ¡Ahora es mano, mano! ¡Caude! ¡La campeona! ¡La campeona retiene! Creo que Bianca Belair ciertamente estuvo a la altura de las expectativas. Superó una desventaja de tres contra uno, manteniéndose firme. La desventaja no podría haber sido más grande para ella. ¿Qué demonios fue eso allá afuera? No me dieron mi lugar en el campeonato, así que ahora no tienen una oportunidad de campeonato. ¡Acabas de faltar a tu palabra! ¡No puedo creer que estés haciendo eso! Yo no haría eso si fuera tú. Soy una oficial de WWE y sigo siendo tu jefa. ¡Es todo culpa de ella! Lo que no entiendo, Adam, es por qué están haciendo una investigación de mi conducta. Como he dicho un millón de veces, he hecho todo por el libro. Así que es lo que está pasando aquí. Bueno, hablé con la gerencia más alta, y lo primero que estás conduciéndote, bueno, necesitas ayuda, pienso. Y te decidieron poner a la semana pasada en una lucha por campeonato. Y cambiaste el campeonato muchas veces tratando de ganar. La gerencia más grande quiere verte competir otra vez. Y vas a competir sin ningún tipo de poder ejecutivo. Lo que yo he hecho es, he planeado un combate de seis mujeres arreglados italianos. Serás tú, Rhea Ripley, vía... Sí. Big Time Bex, Mick Lynch contra Liv Morgan, Asuka y Bianca Belair. Muy bien, muy bien. ¿Por qué no lo hacemos súper libre entonces? Perfecto. No hay un nosotros. Esta noche no eres oficial de WWE, eres una competidora. Sin ningún tipo de poder ejecutivo. Nada. Para nada. ¿Está bien? ¡Hoo, ho, ho! ¡Hoo!